El primero no, el primero no, el segundo. El primero no, el segundo. ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Dale! 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 ¡Dale, ya! ¡Dale! ¡Dale! ¡Está atrás de él! ¡Sí, atrás de él! ¡Atrá de él! ¡Y ahí está, gorra! ¡Mira espacito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!